El codirector de Conexiones Creativas, Conrado Uribe, explicó que en el primer taller desarrollado en el mes de septiembre se recopilaron las necesidades del sector cultural, insumos con los que se trabajó en esta segunda sesión para identificar y tener claro hacia dónde se desea llegar. Ambos talleres, el que hicimos hace un mes, y este están concatenados, ¿cierto? Es decir, hacen parte de una metodología integral que lo que busca es, uno, definir o identificar, porque eso no se define, se identifica, ya están aquí unas ideas articuladoras, identificar un propósito superior, qué es lo que nos amarra, qué es lo que nos identifica en este caso, qué es lo que los y las identifica como pastuzas y como pastuzos. Dos, identificar también o definir un propósito superior, ¿cierto? Dicho de otra manera, ¿cuál es nuestra misión? Si queremos ser, si queremos que Pasto sea un territorio cultural creativo de los saberes, cuál es su vocación, cuál es su misión, cuál es su saber hacer, cuál es su fuerza. Tres, identificar una visión, es decir, hacia dónde vamos. Y estos ejercicios los hacemos siguiendo una metodología desarrollada por Conexiones Creativas en donde parece que estamos haciendo otra cosa. Para llegar a la misión, proponemos un ejercicio al que llamamos la noticia y para llegar a la visión, pues juntamos un poco ideas del ejercicio anterior con las de este ejercicio actual. Todo esto sienta las bases para trabajar o para diseñar un modelo de articulación, de juntanza y de trabajo. Es lo que llamamos el modelo de gobernanza 1.0. ¿Esto por qué es importante? Porque todos los territorios de este país tienen la posibilidad de ser territorios culturales creativos y de los saberes. Por su parte, el subsecretario de Formación y Promoción, Jorge Mejía, manifestó que en la segunda fase del taller se realizó un inventario de todos los activos culturales con los que cuenta hoy el municipio de Pasto con el fin de hacer ajustes para el fortalecimiento del sector cultural. El taller de gobernanza cultural, pues que es una actividad que organiza el Ministerio de Cultura junto con la Secretaría de Cultura del municipio de Pasto, pues se avanzó con todos los gestores, los creadores, todos los participantes del sector cultural, todas las entidades que trabajan alrededor del sector cultural. En un trabajo en donde se recogieron todas las necesidades del sector, se hizo un inventario de todos los activos culturales con los que hoy cuenta el municipio de Pasto. Este taller de gobernanza cultural tiene como fin hacer ajustes justamente para el fortalecimiento del sector en un futuro junto con el Ministerio de Cultura. El trabajo fue realizado por conexiones creativas y esperamos una pronta entrega de los resultados de este taller. Finalmente, la docente, investigadora y gestora cultural Olga Lucía González precisó que desde la academia se gestan iniciativas donde lo intercultural ocupa muy importante en el desarrollo, en la investigación, en la ciencia. Cienarios excelentes cuando hablamos de gobernanza cultural. Mucho más tomando en cuenta que desde la academia venimos gestando también procesos, ¿no? Donde lo intercultural tiene y ocupa un lugar importante en el desarrollo. ¿Qué queremos hacer con nuestra gente? La mayoría de nuestros cultores aquí en la ciudad de Pasto y nosotros como ciudad creativa tenemos un compromiso grande. Y la creación de escuela, la investigación, la ciencia y la innovación tienen que estar inmersas en todo esto. Y además llevar y a proponer también en ellos lo que ellos nos piden. Que no se quede solo en los momentos significativos, sino que también se llegue a construir saberes, emprendimientos y además toda la visibilidad en cuanto a lo desde lo internacional.